Un día más que paso yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas, amanecía en la doca prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos de un canilleta Puse un aviso en el diario, la voz, para tener una seta Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura No importa, raza, religión, Nicoló, México, amor y locura Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando Sonó el teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de 20 llamadas Busco una chica que me dé su amor Amor con foca cordura No importa raza, religión y color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con foca cordura Desgarrarnos de amor y placer Hasta perder la cordura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor en el diario La voz del interior Busco un amor Willy Willy El periódico de hoy El periódico de hoy Dicen que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy, dicen que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy, dicen que ando buscando un amor Que ando buscando un amor, que ando buscando Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor ¡Gracias!